Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio Asuncete y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. Vamos a jugar hoy a la fiesta de piñatas del 25 de enero de 2018, una fiesta de piñatas regular, ¡vamos allá! ¡Preparados, listos y a plantar! ¡Ajá, sí! Ya reguardo esta fiesta de piñatas con cardo teledirigido, ¿eh? Algunas papapums también parece. Ok, vamos despejando el jardín primero. Con come piedras. ¡Ajá, otro cardo! ¡Bien! Parece que ha mejorado un poco la precisión del cardo teledirigido, no sé si es a partir del nivel 1 o conforme va progresando. Antes del sistema de niveles, el cardo teledirigido tenía una muy buena precisión al momento de golpear a los zombies, al zombie más cercano, pero después de cierta actualización como que eso se vio muy afectado porque empezó a atacar tumbas o incluso los proyectiles se iban fuera de la pantalla. Era muy extraño su comportamiento, al menos en este nivel lo está comportando como corresponde. ¡Se aproxima una gran horda de zombies! ¡Ajá, otro cardo! Bien, por ahora no hay mucho más que añadir. Es bastante estándar la fiesta de piñatas. Los objetivos están bastante claros. Despejar las tumbas de las primeras columnas del jardín y empezar a colocar los guardas teledirigidos. Se aproxima una gran horda de zombies. Ahí viene un zombie stain de las profundidades. Vamos a recibirlo entonces con una papapum. Otro más. ¡Excelente! No pudo lanzar a su sombrillito sirena. ¡Genial! Voy a frenar un poco este zombie stain con algunas comipiedras. Muy bien. Tal vez no fue eso lo suficiente, pero no importa. Si escuchan ruidos es Danielito. ¡Actívate papapum! Muy bien. Se aproxima una gran horda de zombies. Oleada final. Excelente. Muy bien. Creo que ya los peligros mayores han pasado. Ahora vienen muchas zombies con bikini. Pero nada tan temible como el zombie stain de las profundidades, ¿cierto? Activemos algunos nutrientes en algunos cartas de teledirigidos para acelerar un poco esto. Bastante bien. Espectacular. Muy bien. Fiesta de piñatas completada. Vamos a abrir las piñatas de siempre. 5 semillas para pomelo, 3 para magneto zeta y mil monedas. Bien. Ahora le voy a sacar ese horrible disfraz al papapum. Y nos vemos en el Heroes. Y volvemos en el Heroes. Reto de hoy. Exhibición de eventos presentando el gallo de fuego. Recuerden, es un zombie de la clase furtiva, destacando el año chino o el año lunar, ¿cierto? Año nuevo. Del año pasado, que correspondía al gallo de fuego, si mal no me equivoco. En cualquier momento, parece. Ahí está. Entonces, el gallo de fuego. Ataque 3. Vida 1. Costo 2. Zombie mascota. Cuando se escuelga una planta en esta línea, se mueve una línea al azar. Cuando entra en una línea, inflige uno de daño a todas las plantas de esta línea. Evento. Según el zodiaco chino, este año es del gallo de fuego. Se refiere al año pasado. Plantas fritas para todos los zombies. Ok. Ahí está. Entonces, posiblemente no aparezca el gallo de fuego. Pero no sé por qué sigo haciendo esto. Ha habido una total descoordinación y descompaginación entre el zombie o la planta que aparece ahí destacándose. Y la verdadera unidad que aparece en el nivel. No sé por qué pasa eso. En fin. Vamos a jugar. Espadaú contra Zetamek. Hola, Dave. Lleguien plantó la granada atómica en el mazo estratégico la guerra de las piñas. O sea, granada atómica En fin La voy a mostrar porque la voy a cambiar de inmediato Muy costosa Planta de la clase Kaboom Ataque 4, vida 2, costo 5 Planta fruta, al ser destruida crea semillas en las líneas del lado Evento, recuerda, nunca, nunca dividas una fruta Ah no, espera, que si se pueden dividir Eran los átomos los que no Si, seguramente Ah, que lindo, dos popin popis Si llego hasta el turno 6, entonces estoy muy bien Y si no, entonces estoy muy mal Ok, sin alma de la fiesta Lo vamos a eliminar rapidito con un ajo A luchar el mazo de Zetamex Si no me equivoco, este es un evento repetido también Es idéntico al Al de la semana pasada Este mazo es Muy centrado en En lo bailarín Hay que tener mucho ojo Aquí me encantaría en verdad enfrentarla Pero no voy a sacar nada Así que mejor Astro Z Ahí detrás del ajo A luchar Eso está bien En caso de que me juegue nervicida Eso no está muy bien Pero en caso de que juegue algún canto rodado Nos aseguramos Tendrás su superpoder Inflige 3 de daño Y uno de daño a las otras plantas Por favor, que no Y lo tenía Y lo tenía A luchar 3 Otra vez Está pésimo esto Está pésimo Inflige 2 de daño Va por El letal Los zombies de esta línea obtienen 3 puntos de vida extra Igual lo derroto Bloquea este Por favor Bien Inflige 3 de daño Un zombie Mejor Eliminar a la profesora de aeróbica Era mi objetivo principal Ah, ok Aquí viene la granada atómica Tal vez me salve Vamos a ver ¿Qué tiene bajo la manga Zotamek Con sus dos cartas? Espero que algo No tan malo Inflige 2 de daño Tengo que aguantar este turno Para que entonces Empezar a jugar Los popin popis A luchar Sí, aguanto Creo Sí Inflige 3 de daño A la plancha Ok Un ponk choy Bueno Otra disco nauta Sí, pero Popin popis O amapolas florecientes Alguien me dijo ¿Por qué le digo popin popis? Una vez en una transmisión Estoy acostumbrado a decirlo así No sé por quién Todos los zombies obtienen Dos puntos de vida extra A luchar Bien Ya gastó todos sus recursos Por mí está bien Uy, uno Qué mala suerte Profesora de aeróbica Pero ya no tiene cartas Así que no me importa Vamos de nuevo con otro Popin popis Como dije Si sobreviví al turno 6 Triunfábamos Y eso es lo que está pasando Excelente Excelente Porta Esa profesora de aeróbica Está derrotada Porque voy a colocar Gruta champiñón Y Eso es todo Y por qué no Vamos Dos puntos de ataque Extra ¿Qué dices a eso Zetamec? A luchar Bloquea 3 Un zombie obtiene más 3 de ataque Prolongar lo inevitable En fin Ok, vamos de nuevo Un torno más Espero Ok Un bailarín cósmico Y otro de estos zombies De neón caracún Que no se llaman así Ya lo sé Algo de cinta mezclada Etcétera Pero vamos Es un zombie de neón caracún A luchar Excelente Así me gustan los combates Muy bien Las plantas ganan Contundente victoria Ahí de espada O entonces Contra Zetamec Tenemos nuestro premio Por superarlo Por un de varios días Y algunas misiones Que eventualmente haré Ok Perfecto Muy bien Estimada audiencia Vamos a dejar el video hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado mucho Y nos vemos ¡Gracias!